El número de fallecidos por las devastadoras inundaciones que castigan el sur del país llegó este viernes a 116 personas que se suman además a las decenas de desaparecidos, cientos de heridos y miles de otras personas desalojadas de sus hogares. Previsiones de precipitaciones en algunas regiones del estado de río Grande do Soul podrían aumentar este fin de semana. El gobierno ya ha lanzado una alerta debido a la presión que ejerce actualmente el nivel de los ríos desbordados y que de seguir inundando las zonas adyacentes agravarían todavía más la difícil situación. Cerca de 2 millones de personas están directamente afectadas en 437 municipios que se encuentran total o parcialmente bajo las aguas. El periodista Gustavo Basso tiene la crónica desde Estrela en la región centro-norte del estado de río Grande do Soul. Gustavo, ¿cómo avanzan las ayudas y qué dice también ese último balancio oficial de la tragedia natural sin precedentes en ese estado brasileño? Pues aquí en Estrela llueve y llueve mucho, mucho fuerte. Lo que complica demasiado las operaciones de resgate y de solución de la gente. El problema por aquí es el más grave porque aquí se cuentan todavía al menos 21 de los 116 muertos y 45 de los 143 desaparecidos. Los trabajos siguen fuertes pero todavía se nota que hay mucha gente desaparecida y que no hay una posibilidad de que los encuentre con vida. Hay muchas casas de aquí que se derrumbaron por completo y ahora en Puerto Alegre hay muchas zonas también que están en situación grave por la lluvia que sigue ahí también. En el sur del estado volvió a llover y lo que pasaba antes con el calor ahora ya tiene un frío. O sea, el escenario no va muy bien para los desaparecidos en ese momento. Gustavo Basso, muchas gracias en Río Grande do Soul.